Bueno, pues a la afición, lo que les mando primero de todo un feliz 2021, que sigan apoyándonos con lo que están haciendo, aunque no puedan estar en el Puchades, sabemos que nos apoyan y los sentimos cerca y esperemos devolverle ese apoyo con muchos puntos. Sí, el Puchades tiene algo especial para este club, no solo para este equipo, para este club, donde uno, no sé si es una cuestión de responsabilidad, de confianza, una mezcla de todo, pero sí, la verdad es que estamos haciendo de nuestro campo un sitio complicado. Bueno, una sensación y un sentido de estar en casa, que pese a, desgraciadamente, no contar con la afición, sí que lo estamos llevando al campo.